Fanáticos del boxeo, les damos la bienvenida al podcast de Rincón Rojo, un nuevo espacio de encuentro donde compartiremos con ustedes todas las novedades del boxeo a nivel mundial. En este ciclo semanal los estaremos informando sobre nuevos combates y resultados de fin de semana, pero también traeremos para ustedes entrevistas, debates, información de interés general y mucho más sobre este deporte que tanto nos apasiona. Los esperamos. ¡Gracias!